bienvenidos a nuestro segmento siempre de desarrollo personal negocios de éxito este día pues tenemos algo bien importante que mencionar para ustedes de hecho estoy con un traje pues un poco así como de disfrute vacacional pero sin embargo es algo muy importante lo que tenemos que mencionar el día de ahora para que para que ustedes lo tomen en cuenta siempre y haga de su vida lo mejor posible ya sea para que ustedes obtengan mejores y más ingresos o para que ustedes tengan la calidad de vida que realmente ustedes consideran pues que merecen o que su proyecto personal o su proyecto de negocios cada vez crezca un poco más así que este día pues tenemos un tema muy importante para algunos posterior a las vacaciones y para otros puede ser muy importante en el sentido que ya pasamos enero febrero marzo abril 1 2 3 4 meses 3 4 meses espero que tengamos ya los resultados de nuestra primera etapa de la cual ustedes van a tener lo mejor las metas y los objetivos que esperamos estén cumpliendo porque ph pues lleva un seguimiento para cada uno de ustedes y bueno tenemos entonces es un tema muy importante ya como que dejé mucho que ustedes lo piensen lo analicen ya tras tres meses es importante conocer cuáles son todas aquellas proyecciones sin embargo antes de comenzar yo siempre les recuerdo a ustedes que deben de suscribirse a compartirlo activar la campana para las notificaciones y por favor por favor déjenos saber cuál tema es para ustedes es importante para poderlo abordar de la mejor manera recuerden que este coche training este desarrollo personal o profesional es dedicado para cada uno de ustedes ph logas para que tengan siempre la mejor opción y no olviden que tenemos cada uno de nuestros segmentos con vagando con ph desde luego para que conozcan el turismo interno del salvador a nivel de cada uno de los atractivos naturales y culturales que ofrece nuestro pulgarcito de américa y desde luego tenemos también para cada uno de ustedes segmentos para que conozcan o puedan desarrollar cualquier tipo de ejercicio de matemática de física cada una de sus clases son preparadas con muchísima dedicación para que ustedes tengan lo mejor de lo mejor además que tenemos también para cada uno de ustedes los segmentos empresariales en donde ustedes pueden generar estadísticas y puedan crecer y desde luego ese segmento de desarrollo personal de crecimiento también profesional y también tenemos los segmentos alternativos para que puedan disfrutar con nosotros de nuestra vida cotidiana de negocio de entretenimiento y cada uno pues de los segmentos de entrevistas negocios de éxito que comparten cada uno de sus emprendedores sus experiencias muy personales y también profesionales para que nosotros podamos también crecer con ellos y apoyarlos desde luego así que bueno voy a comenzar entonces tratando de estos temas no sin antes volver a la etapa cotidiana de nuestra vida así es que vamos a comenzar con el tema de consejos para volver a lograr tus metas en efecto y porque hacemos muchísimo hincapié en lograr las metas o volver o replantear o hacer una reingeniería bueno tras un periodo ya sea vacacional tras un periodo ya trimestral tras un periodo de x cantidad de tiempo repito ya estamos en el febrero marzo abril ya tenemos ahí cuatro meses en los cuales ya debemos de hacer esa reingeniería hacer esa reingeniería esa curva del ciclo de vida inicio etapa crecimiento madurez declive y así sucesivamente es importante que a esta altura de tu crecimiento de tu crecimiento ya sea personal o tu proyecto tengas en cuenta qué es lo que está fallando qué es lo que debe de reestructurar qué es lo que debes de mejorar cómo lo debes de hacer y para eso pues tenemos esos consejos que van a servir muchísimo para cambiar todos esos bajones o más bien todos esos o esas etapas en las cuales tú dices ay ya me desanimé yo ya no quiero seguir ya ya mejor tiro a la toalla esto ya no es posible y ya mejor me dedico a otra cosa no es momento de que recapacites que vamos a ver todos estos consejitos y tenemos acá de los consejos hay que brindar ciertos periodos de adaptación es decir quieres llevar tu vida o tu proyecto o tu emprendimiento a otra etapa entonces hazlo paso a paso como por ejemplo si quieres organizar tu casa no lo hagas todos los espacios de una sola vez sino que comienza con el cajón de una gaveta y así poco a poco o planifica una agenda progresiva qué voy a hacer a veces es importante que algunos lo escriben digitalmente otros lo escriben con papel y lápiz lo que te sea más fácil pero debes de ir como dicen pues paso a paso eso es muy importante además jerarquizar las actividades por orden de prioridad si se te dificulta muchísimo tómate tu tiempo tómate un café tómate un té comete ese sorbete rico ese pancito dulce ese postrecito o ve al campo ve a la playa lo que te encante hacer y comienza a priorizar ahí tus actividades comienza agendar ese es el paso a paso posteriormente es importante también y esto yo hago muchísimo hincapié pues de hecho tengo varias dificultades de salud y lo cual me ha llevado a un cambio nutricional pues para cuidar mi cuerpo no es solamente por vanidad sino que es porque cuerpo solamente hay uno y es importante cuidarlo por lo tanto los hábitos saludables nos van a hacer sentir mejor nos van a ayudar a que todo sea un poco más tolerable si hago hincapié que el postrecito el cafecito pero eso se ha desencantado pero debes de tener un estilo en el cual una caminata diaria salir con tu perrito salir con tu pareja hacer alguna actividad física con tus hijos o evitar a toda cosa esa dieta de choque donde te dicen que en 3 días vas a bajar 50 libras eso jamás jamás siempre hay que consultar a un especialista dependiendo del objetivo que quieres lograr para evitar ese pues efecto rebote ve reduciendo poco a poco una meta y vas a ver cómo te vas a sentir mejor conviértelo en un estilo de vida no lo conviertas en algo que te va a generar como un cambio tan radical que vas a decir no ya no puedo más sino que es parte también de esos consejitos para ir mejorando cualquier tipo de estilo de vida además es importante un cambio mental para mimar tu mente es decir visualízate con un gran optimismo día a día enfócate en los aspectos positivos es decir por ejemplo si te hace bien un descansito de 10 minutos a media mañana un cafecito con alguien un momento familiar indispensable el bienestar de alguna afición que te genere muchísima satisfacción o inclusive dedicar unos minutos a tu etapa de relajación de armonía quiero comentarles un secretito mío yo a veces pongo una música favorita y la pongo para momentos en el transcurso del día claro en el momento libre y comienzo a bailar comienzo de esa manera también me ejercito cuido mi mente cuido mi cuerpo me mimo me han visto tomar café de repente a veces tomo o compro más bien un café que le hace muy bien a mi salud de hecho porque me van a decir ay que locura pero les voy a confesar algo por mis problemas de salud pero me quiero dar mi gusto a veces me toca tomar café descafeinado es una idea descabellada pero me toca tomar a veces café descafeinado pero es un gusto así es que y por mi salud también así es que vamos haciendo desequilibrio no sé si pues me van comprendiendo ahí como es la mecánica de esos cambios espero que sí porque eso les va a servir muchísimo a ustedes me ha servido mucho a mí y por lo tanto les puede servir también a ustedes además planificar actividades de ocio que va a realizar usted donde un período pues laboral en efecto el año tiene 365 días pero no por eso usted lo va a trabajar de sola a solo como les decimos a veces 24 7 no hay que acostumbrarnos o mal acostumbrarnos a estar siempre conectados si es bueno estar conectados con el negocio con el proyecto personal pero es parte también del proceso que se conecten esas actividades que nos van a hacer crecer también de manera personal yo siempre recomiendo de repente una salida familiar con amigos no es olvidar tu vida sino que reconectarte con ella y eso es muy importante es muy importante que lo hagas podría ser por ejemplo una visita programada a un lugar un encuentro con una amistad un fin de semana o podría ser algo placentero que te cause otra alegría además es importante concentrarnos en un proyecto vital que nos ilusione y nos busque una motivación muy clara como por ejemplo por ejemplo dividir los objetivos en pequeñas metas es decir cuando ya sabes lo que quieres es más fácil hacerlo paso por paso pero buscando que esa motivación y esa ilusión sea clara es decir yo quiero esto ¿cómo voy a hacer para lograrlo? pues paso a paso por ejemplo yo quiero comprarme por decirlo así vamos a ver ah ese sombrero ok yo quiero comprarme ese sombrero ok muy bien en primer lugar tengo que saber dónde lo vende averigua comienzo yo a buscar parte de mi meta segundo paso consulto el precio ok voy encaminado a lograr mi meta tercer paso tengo disponibilidad de dinero o tengo que ahorrarlo puede ser que los pasos pueden cambiar para ti estoy dando una idea eh tengo el dinero suficiente ¿no? lo tengo que ahorrar ok ¿cuánto tengo que ahorrar? ¿en cuánto tiempo lo voy a ahorrar? ¿cuánto voy a destinar para ahorrarlo? perfecto tengo ya la cantidad de dinero hago la reserva respectiva o hago antes una reserva luego voy por mi sombrero anhelado amado digamos este de acá y luego voy y lo compro ¿sí? he definido paso a paso la meta en un ejemplo muy muy claro muy sencillo ¿lo puedes hacer? claro que lo puedes hacer de esto se trata de que busques una motivación para lograr esa meta un viaje eh dinero la ambición no es mala lo malo es que no tengas proyecciones en tu vida además es importante que busques diferentes formas y alternativas como por ejemplo la actitud positiva siempre si es cierto que hay desánimos y todo pero busca la forma y la alternativa la actitud positiva va siempre muy relacionada a como yo vea las cosas por ejemplo yo siempre digo algo que me va mal y digo ay ya solo falta que me pase esto y me termina pasando ¿por qué? porque mentalmente ya estoy expuesta a que me sucedan todas esas cosas malas pero lo tomo de la manera más tranquila puede que vas al trabajo se te pinche una llanta no te encienda el vehículo puedes llegar tarde tienes una actividad que hacer o vas a visitar un cliente no puedes irse ahora bien explica siempre todo explícalo siempre para tener en cuenta que la comunicación es muy importante y recuerda siempre haz las cosas paso a paso y organiza es como vital organizarnos es vital de hecho si ya tienes planificado que vas a hacer mañana elegí el vestuario que vas a ocupar eso te va a ayudar a que te organizes más deja preparada tu equipaje o las cosas que vas a ocupar en tu tienda o en tu negocio y verás que más fácil y más sencillo vas a lograr todo aquello que te propones en este cambio o estilo de vida que querrás formar a partir pues de esta otra etapa o de este período así es que bueno hemos finalizado con esta temática espero te sirva te sirva muchísimo porque es muy importante que cambies cualquier estilo de vida que tú tengas y cosas que quieras comentar así es que bueno nos vemos en cualquiera de todos aquellos segmentos no sin antes pues decirles que por favor se suscriban ahí clic 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 suscríbanse desde luego activen la campanita para las notificaciones no se les olvide dejar un comentario y lo más importante compartan esos videos para que lleguen a más personas a más emprendedores y así pueda cada uno crecer con nosotros así es que bueno repito ustedes nos van a buscar en la plataforma de YouTube desde luego en YouTube van a buscar en YouTube nos buscan como PH asesoría cuando tengan esto de PH asesoría desde luego vienen ustedes y hacen lo siguiente le dan ustedes no sé si me están viendo espero que lo vean pero igual vienen ustedes y le dan clic acá suscribirme están suscritos activan la campanita si quieren personalizar pero ahí están suscrito a todas las notificaciones y van a ver cada uno de nuestros contenidos nuestras listas nuestros canales nuestros videos nuestras listas tenemos entrevistas historias de éxito vagando asesoría educativa asesoría empresarial videos generales y tenemos ahí toda una gama pues de opciones y alternativas que ustedes pueden buscar adquirir recuerden que una asesoría nunca es un precio alto dependerá del diagnóstico y desde luego muy importante que ustedes tomen en cuenta qué es lo que realmente quieren para su negocio es lo más vital o para su proyecto así que bueno ahora sí me despido deseándoles a todos ustedes muchísimos éxitos y desde luego miren quiero contarles algo y quiero confesarles algo yo de esto no sé absolutamente nada 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 de hecho estoy nula en esto pero bueno en la medida de lo posible vamos a decirle a Rubén Portillo que nos haga un alternativo dedicándome con la casa ¿te parece? me guardan ese secreto dejamos el alternativo entonces pendiente y vamos a ver qué tipo de canción es la que me dedica Rubén Portillo para tenerles a ustedes más contenido también de desarrollo personal y eso me motive claro así es que muchos besitos se cuidan y nos vemos en el próximo segmento saludos y 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